tras luchar contra el cáncer de estómago que le fue diagnosticado hace un tiempo el pasado 5 de febrero falleció a los 62 años toby cage en sus últimos momentos el cantante de música country estuvo acompañado de su familia luchó la batalla con gracia y valentía menciona el mensaje que se dio a conocer en la cuenta oficial de cage por favor respeten la privacidad de la familia en estos momentos el texto está incluido en una imagen donde se ve al famoso parado en lo que parece ser un gran jardín porta un sombrero vaquero en color café una chaqueta y playeras azules camisa blanca con detalles a juego y unos gyms hace solo unos días el autor de famosos temas dio a conocer que estaba llevando un tratamiento para combatir el cáncer de estómago que padecía incluso reveló que le fue diagnosticado por primera vez en 2021 estaba pasando por toda la quimioterapia radiación cirugía y llegué al punto en el que me sentía cómodo con lo que sucediera mencionó cage al medio estadounidense 9 news tenía mi cerebro envuelto en eso y estaba en una buena situación de cualquier manera el compositor nacido en oklahoma estados unidos aprovechó aquella ocasión para rendir tributo a su esposa tricia lucos por su apoyo en todo el proceso autricia ha sido un soldado es la mejor enfermera la primera vez que fuimos a houston al hospital ella intervino tomó el control y dijo tenemos esto vámonos entonces ella dijo vamos a entender esto y no nos preocuparemos compartió a lo largo de 31 años de trayectoria profesional toby cage tuvo en su haber 23 discos entre los que se incluyen cuatro recopilaciones y dos temas navideños descanse en paz y y y y y y y Gracias por ver el video.